Tome un vuelo de fortaleza teresina, teresina a Brasilia, Brasilia a casa, me tomó como siete horas de viaje. Pero al final de cuentas tienes que creer en México, tienes que apoyar a México. A eso vengo. Los japoneses juegan como viven, con una gran mentalidad, una gran determinación, y ya han mejorado mucho en lo técnico-táctico. Y hoy por hoy los equipos japoneses son muy difíciles de vencer por cualquier rival. México y Japón deben ambos jugar al máximo este partido en aras de su preparación para el Mundial. Es un ensayo general para el Mundial, entonces uno tiene que trabajar lo técnico, lo táctico, lo físico, e ir a lo más importante para mí que es lo mental. Estos partidos nos van sirviendo mucho para tomar el ritmo futbolístico adecuado. Uno como afición deja todo, a veces deja uno familia, sin embargo aquí estoy apoyándolos, ustedes, y igualmente hay que dar todo eso. Checo se fija mucho en que haya una gran armonía en el vestidor, y que juguemos a plenitud, y para eso hoy vamos necesitando tiempo. ¡Oh!